Esto tiene que ver con una propuesta de trabajo en red que venimos desarrollando entre el gobierno provincial, la Secretaría de Producción, el Ministerio de Desarrollo Social y la UADER, como resultado de un camino que venimos transitando también de trabajo en común, pero también visualizando que la economía social toma cada vez más fuerza la provincia de Entre Ríos y también requiere instancias de formación. Y esto justamente tiene que ver con escuchar las demandas y en función de las demandas que tenemos poder resolverlo. Y hoy estamos acá presentando esta diplomatura, apuntando justamente a formar cada vez más en economía social y en desarrollo territorial que tanto necesita nuestra provincia. Justo con Producción y la UADER, que es la Universidad Autónoma de Entre Ríos, que es la que nos da la formación académica, estamos lanzando esta diplomatura para todos los entrerrianos y que tiene justamente la particularidad de ser una economía con rostro humano, donde el factor humano prima sobre el capital. Así que, bueno, un poco dar a conocer esta oferta académica dentro de la facultad y dentro del gobierno de la provincia. En este sentido, ustedes en la recorrida que han hecho en cada lugar que visitaron, ¿notaron la necesidad de este tipo de desarrollo de capacitación? Sí, efectivamente. La verdad que tanto el Ministerio de Desarrollo Social, donde, te reitero, creo que ha hecho política de Estado, tiene una serie de instrumentos para la economía social o para los emprendedores, para el desarrollo local, como también dentro de la Secretaría de Producción, donde el productor agropecuario familiar, el pequeño productor, tiene un hincapié muy importante en nuestra provincia y donde justamente esta economía familiar de lazos sociales tiene justamente asentamiento en nuestra provincia y es parte de la idiosincrasia del pueblo entrerriano. Aníbal Sattler, como rector de la UADER, ¿qué nos puede contar en cuanto a las características de la diplomatura? Es una diplomatura que tiene 200 horas de duración, con una importante formación teórica, pero también con muchísimos aspectos prácticos, con un trabajo final integrador que integra todos los conceptos que se pudieron impartir durante la formación. Sobre todas las cosas, si bien ya venimos trabajando fuertemente con ambos espacios gubernamentales en economía social, esta diplomatura es economía social y producción territorial con todo lo que ello implica. Gracias por ver el video.